El tanto de Benjamín Pavard contra Argentina fue escogido, el gol más bonito, del Mundial Rusia 2018, video, el excepcional tanto del defensa de Francia Benjamín Pavard en octavos de final del Mundial 2018 contra Argentina, 4 a 3, fue elegido, el gol más bonito, de la competición, anunció este miércoles la Federación Internacional de Fútbol, FIFA. Con ese golazo Benjamín Pavard igualó el partido 2 a 2 el golpeo espectacular del jugador del Stuttgart, Benjamín Pavard, que permitió a los Bleus igualar provisionalmente 2 a 2 ante la albiceleste, fue el ganador en una votación del público organizada en la web de la FIFA. Pavard acabó en cabeza en esa clasificación de los 169 tantos de Rusia 2018, por delante del colombiano Juan Quintero, ante Japón en la fase de grupos y del croata Luka Modric contra Argentina también en la fase de grupos. El gol de Pavard, 22 años, una de las revelaciones del torneo, permitió a su equipo sentar las bases de la remontada ante los argentinos, antes de que Francia pudiera luego conquistar su segundo título mundial, superando 4 a 2 a Croacia en la final del pasado 15 de julio. Los hinchas franceses incluso crearon una canción para ensalzar ese gran tanto de Benjamín Pavard, AFP.